Me he tío ya, me he tío ya, venga va chavales Están corriendo, corriendo Venga, voy a ganar mis tus señores, sí, dale Personalidad, como la semana pasada, personalidad chavales Señoras y señores, salta el cabello de escuela del Estadio Gran Canaria y nuestro equipo Libertad de una partida más manga Música Bueno chavales Vamos hermanitos Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Estamos, estamos, eh Tiene un minuto, vamos, eh Chicos, como el otro día, personalidad Tranquilos, van a salir las cosas Paciencia, ostia y paciencia Vamos, vamos, va Vamos, vamos, va